La temperatura para hoy será 24, la mínima 32, la máxima se espera un 40% en Santo Domingo de probabilidad de lluvia en la tarde, estará un poco nublado, ahora mismo no, ahora mismo el sol está precioso allá afuera. Hoy no llueve nada, eso es mentira. Ya hoy llueve. Yo no lavo el carro hoy, mi hermano, no llueve. Ahora mañana salga con su sombrilla en la tarde, noche, porque le voy a dar una lavada, cata la lengua, le voy a pasar. Yo confío más en el sistema de Daniel, porque él sube la foto y al ratico yo. Hermana, pero bueno, que acaso no falla. Y ha pasado ya varias veces. Yo hablo disparate aquí. Bueno, Javi, yo no lo quería decir así, pero ya que tú lo mencionas. A nivel del clima, sí. A nivel del clima, sí. No, a disparate no, pero en el clima. Porque el chico del clima que soy yo no sirve para nada. El grupito del clima se dice. Lo que pasa es que tú das la información actual, pero cuando el clima ve que Daniel lleva ese carro a lavar. Mi hermana, mira. Ahí todo cambia. Puede estar el sol, así, la nube, ahí se nubla. El efecto mariposa, tú sabes. Una locura. Una acción desencadena una serie de acciones y comienza a llover. Mi cuarto no vale. Jirita, ¿qué tenemos hoy? Bien, mira, la señorita más odiada de este año. Ajá. Amber Heard, ¿verdad? Está linda ahí. Ella es muy bonita, sí, pero todo el mundo la odia ahora. Que incluso dicen los científicos que su cara es la cara idónea de la belleza perfecta. Ajá, exacto. Dique. Pero ella será muy bonita, pero cuarto no tiene. No, eso sí está de cacara. Y aparte de que no tiene cuarto, adivina qué otra cosa con cuarto. Cuarto debe. Ella debe unos cuartos a Johnny. Sí, porque una cosa es tú estar en olla y otra cosa es tú estar endeudado. Son cosas diferentes. Porque yo, por ejemplo, no tengo nada, pero yo no le debo a nadie. Tú estás en el neutro, tú estás cero, cero. Cero, cero. Ajá, exacto. Pero ella debe como unos milloncitos, diez millones por ahí. Feo. Feo. Y a ella se le ocurrió la idea de que ella va a escribir un libro y ella entiende que ese libro se va a vender tanto que ella va a poder pagar su deuda de ahí. No, es para pagar la deuda. Es para pagar la deuda. La única persona que ha tenido un libro que se ha vendido tanto y le ha dejado tanto es la jeva que escribió Harry Potter. Y luego, ah, bueno, y Robert Kiyosaki quizás se le acerque. Es que diez millones de dólares por la venta de un libro, nada más un senador de aquí de la República Dominicana puede... Porque aquí no hubo uno que justificó su... ¿Quién fue ese? Yo creo que fue el amigo de Halos. Creo que fue el amigo de Halos. Hubo uno que justificó diciéndole que no, que eso es porque yo vendo unos libros, que qué sé yo qué. Buena, buena. Pero en el caso de Amber, ella tiene que entender que para que ese libro le deje a ella, esa cantidad de dinero tiene que ser, como tú dices, una saga, que se le hagan películas. Una locura, una locura. Y eso ni siquiera es por ahora, que se puede llegar a esa cantidad. Y atención, y atención, señorita Amber, señorita, bueno. Bueno, atención, Amber, Amber, ¿ya conocemos la historia? Sí, o sea, ¿qué más tú nos vas a contar? Y ya tú has dicho todo lo que más tú vas a decir. Conocemos la historia, ¿qué vas a poner en el libro? Oye, sabemos cosas que ni debíamos saber. Sí, ya sabemos. Mira, excelente punto ahí, Halvis, porque ¿qué ella va a decir en ese libro que no haya salido en los medios? Porque le dimos un seguimiento de meses al caso, donde todo, 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 todo se dijo ya. Entonces ya lo sabemos, ya. Hay casos que acaparan la atención, el de ella era uno, o sea, el mundo entero estaba concentrado en ese caso. Por favor, oyentes, vamos a ayudar a esta joven. ¿Qué dice por aquí? Ah, este experto, diga. Jay Simpson, que escribió su libro, Yo la maté y que luego de ser declarado inocente del juicio que se le pasó por haber supuestamente asesinado a su esposa. No, ya está presa. Espérame, 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 espérame. O Jay Simpson, que escribió su libro, Yo la maté y que luego de ser declarado inocente del juicio que se le pasó por haber supuestamente asesinado a su esposa. y no lo agarraron después de eso pero también la señora que escribió como matar a su esposo está presa porque mató a su esposo poniendo en práctica lo que escribió yo me imagino que el libro se va a titular como el 2 en la cama es de un nombre comercial hay que ver como ella lo enfoca como hacerlo en la cama como hacerlo en la cama pero eso queda como en vivo buen título mándaselo, mándale la factura y dile que tú le tienes título es que ella necesita dinero le manda otra factura le manda otra factura y lo le manda le dice el dominio de una vez debo registrarlo eso es tuyo yo nada más quiero ver por ahí otra cosa lo voy a registrar pero hay muchas otras formas de usted ganar dinero imagínate el caso de ella que una mujer tan hermosa y tan bonita todos sabemos si a donde nos dirigimos le iría muy bien ella le iría mejor con el OnlyFans que con el libro por lo menos 2 millones de dólares hace y le dice a él que mira, prepara el pagar que esto del paso van 2 millones de dólares en OnlyFans se le va bien ahí sí porque la gente lo pagaría mira, la odio o no la odio si no, los tigres por ver por ver esa grasita claro como una grasa para ni siquiera llegar a best seller porque hay que hacer un best seller para poder llegar a recaudar esa cantidad de dinero ella va a salir de la deuda sí, pero ahí el punto está no, hay personas que tú le dices tú le cuentas la historia y te escriben el libro pero él tiene un punto ella está construyendo una imagen sin dinero para ver si si baraja la deuda porque también se le vio en una tienda de bajo costo comprando ropa anda un video de ella por ahí que lo que parece de esta doña que tienen tres muchachos en una paca no, tú sabes dónde estaba tú sabes dónde estaba en Walmart ¿era en Walmart? en Walmart bueno, yo sé que la noticia dijo que era una tienda de bajo costo sí, sí, en Walmart no sé si era Walmart en Walmart ay, hombre eso es eso es como tú una de las divas de aquí de que ella a la canchita ajá, ajá, ajá esa es la de la canchita claro, es un clásico que hay divas que van, eh hay divas que van buen día, dígale buenos días, buenos días buen día si ella se pone a escribir un albanaque mundial le salga las probabilidades de tapón el día a día en Santo Domingo yo creo que ahí sí va a tener resultado va a tener resultado dice él si ella escribe no entendí lo que no entendí que va o que baje baje una red social ella misma una aplicación locas con Amber una vaina así tú sabes yo creo que le irían bien sí sí que haga un materialista puede ser mujeres abusadas con Amber que se hagan malas víctimas eso le vendría bien sí, pero haría un daño social ahí porque tú sabes que hay muchas mujeres que desde que ven un movimiento ¿a quién le importa la sociedad? buenos días Luis Calderón ¿cómo están? llegó la Amber de aquí mira, quería decir que todo esto de Amber Heard estamos siendo manipulados mediáticamente por esa idiota ajá la vaina que tiene el rostro perfecto nadie en el universo tiene el rostro perfecto ella sí, ella es bellísima excelente lo otro lo otro esto de la vaina que no tiene dinero que sí o qué que sí o cuánto la nota de prensa y la última nota de prensa es que ella está con su hija y se va a dedicar a su hija estamos siendo manipulados por un equipo de marketing horroroso y muy malo de Amber Heard no se dejen engañar que las locas siempre son y siempre serán ¡Gracias!